No está perfecto. Ni son elecciones libres, ni son elecciones justas. Ni estamos en un contexto de competencia democrática, por el amor de Dios. Sabemos muy bien lo que son ellos capaces de hacer. Por eso nos estamos preparando como nos estamos preparando. Y esto no es montar un patrón más, un padrón más. Porque hay gente que te dice, no, para que yo tengo 50 elecciones. Está bien, pero esto es otra vaina. ¿Verdad? Y vamos en ese espíritu, con la preparación física de saber que dure el tiempo que dure hasta que el último voto se cuente y hasta que la última acta se registre y nadie se mueve de su lugar. Nadie. No está perfecto. Ni son elecciones libres, ni son elecciones justas. Ni estamos en un contexto de competencia democrática, por el amor de Dios. Sabemos muy bien lo que son ellos capaces de hacer. Por eso nos estamos preparando como nos estamos preparando. Y esto no es montar un patrón más, un padrón más. Porque hay gente que te dice, no, para que yo tengo 50 elecciones. Está bien, pero esto es otra vaina. ¿Verdad? Y vamos en ese espíritu, con la preparación física de saber que dure el tiempo que dure hasta que el último voto se cuente y hasta que la última acta se registre y nadie se mueve de su lugar. Nadie. Gracias. Gracias.